Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Zelda La balada de los campeones, este segundo DLC que salió para este hermoso juego Hoy día empezaremos una, puede ser una mini 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 serie porque empezaremos y enseñaremos como obtener Los diferentes trajes y monturas que trajo este DLC Así que antes de empezar el video, como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que traigo videos periódicamente de este hermoso juego Hoy día buscaremos el famoso traje de Ganon Fantasma de Ocarina of Time Para mi uno de los mejores juegos de esta saga, uno de los mejores juegos de la vida en realidad Hoy día trae su pequeño homenaje en este juego Porque trae ese traje fantasma que ocupaba el, bueno que ocupaba el fantasma de Ganon Así que para eso nos tenemos que dirigir hacia Farones, cierto? Acá yo tengo marcado inmediatamente mis tres ubicaciones Donde están las tres partes, son tres cofres, una trae el casco, la otra la parte de arriba Y la otra los pantalones, así que rápidamente me encuentro acá donde se encuentra el primer cofre, cierto? Esta es la ubicación para que se vayan ubicando Súper fácil de ubicarse, el lago Taylor, cierto? Es abajito Ya, una vez que llegue acá yo estoy medio escondidito Por acá tengo que usar la famosa magnesis Y ven que hay un cofre escondido, a ver lo vamos a dejar por acá Ojalá esa pierna no me golpea, no me golpeó, perfecto Ahora simplemente lo abro y que lo que me pillo, me pillo El casco de Ganon Fantasma Hay quienes creen que este casco fue poseído por una etnidad maligna Que se asemeja al mismo Rey del Mal Es difícil de conseguir, perfecto Wow, difícil de conseguir pero yo ya lo conseguí Ahora nos dirigiremos al segundo que va a ser acá Nos vemos cuando me encuentre entonces en el bosque Ribrea Ahora si ya estoy llegando a la segunda ubicación Aquí me tiro simplemente y entre los árboles Entre los árboles voy a encontrar lo que busco Es mucho más fácil pillar esta cosa si ustedes activan su magnesis Y buscan el punto que brilla porque claramente es el cofre Y ahí lo pillé, ya pillé el cofre, está ahí Ya esta es la ubicación, la vuelvo a mostrar, cierto El bosque Ribrea Todo esto en farones Ahí está, cierto Más claro, imposible Ahora tengo que usar magnesio Y levanto esto Perfecto, salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde caíste? Aquí está Las botas de Ganon Fantasma Oh, me daba sigilo, no me había dado cuenta de eso Hay quienes creen que estas botas fueron poseídas por una etnidad del mal Lo mismo que me decía en la parte anterior Y ahora si nos dirigiremos hacia la tercera y última ubicación Que es acá en el puente de Sarjón Así que una vez que me encuentro allá, nos vemos Ya, aquí ya me encuentro Llegando al puente La forma más fácil es llegar hasta la torre de Farone Y desde aquí Planeo hasta llegar al puente, cierto Entonces me dejo caer por aquí, a ver Me dejo caer por aquí Muy bien, llego al puente de Sarjón De aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Te voy a colocar un bloque de hielo acá Me tiro sobre Aquí vuelvo a colocar entonces ¿Dónde está? Aquí está mi famoso imán Y este lo hago subir ¿Por qué? Porque aquí se encuentra lo que me sirve Que es la tercera parte Que es la parte de arriba del traje de Ganon Fantasma Así es Así he completado la misión secundaria Armadura Fantasmal No me acuerdo de que tenía nombre esta armadura O sea, esto 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 del traje Ya, ahora me voy a colocar el traje Para que lo vean como se ve puesto Y obviamente para sacar las juntas correspondientes Me da Dice atuendo completo Armas esqueléticas más No sé a qué se refiere con eso La cosa es que ese es el traje, ¿cierto? Se ve Se ve precioso Se ve hermoso Vamos a sacar Saqueme el cofre de aquí Para hacer la miniatura del Del video Esa va a ser la miniatura Y le vamos a sacar uno por la espalda Claramente sin ninguna Arma Quitar Esto se va a romper Quitar Quitar Ahí está el traje Entonces por atrás El traje por un costado Y el traje por la parte frontal Espero que les haya gustado Y principalmente que les haya servido el video En un par de horitas más Se viene una nueva guía De donde está un nuevo traje Así que sin nada más que decir Nos vemos en un próximo capítulo Espero que les haya gustado el video Y que me apoyen con un like Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina